¡Muy buenas! Bueno, hoy traigo una novedad. Desde hace mucho tiempo veo canales de música en YouTube donde hacen pues versiones en directo de canciones y siempre he dicho Christian deberías hacer eso. Pero al final siempre me doy una vuelta y acabo haciendo una versión de estudio con un videoclip más currado que no esto y bueno, pues he dicho mira Christian, atrévete, atrévete y hazlo. Así os he traído un temazo de The Beatles que se llama Yesterday. A todos los que amen esta canción y a este grupo con todo mi respeto, si hay algún despistado que no la conoce, espero que esto dé el paso a que escuchéis más al grupo. Es una historia de la música, vamos a ver. Y nada, que no voy a enrollar más, que venga, a cantar. Now it looks as though that he to stay Oh, I believe yesterday, suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me There's a shadow hanging over me There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why she had to go I don't know, she wouldn't say I said something wrong I said something wrong Now I long for yesterday 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 Oh, I thought it's an easy game to play Now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday 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 Why she had to go I don't know, she wouldn't say Why she had to go I don't know, she wouldn't say I said something wrong Now I long for yesterday 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 Oh, I thought it's an easy game to play Now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday 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 Oh, I believe in yesterday Well, this has been my version of Yesterday Yesterday, if you liked it, give it a thumbs up if you want more songs in direct Además, I'll tell you about the secret, the issue is that for today I didn't have a video prepared Entonces, he dicho que pueda hacer rápido y que pueda gustar y me he expuesto a hacer esto que siempre le he tenido bastante respeto Así que si le hagas elito arriba y me dejéis en comentarios que os ha parecido si queréis más videos así Lo voy a agradecer un montón porque de verdad que me da mucho respeto hacer esto Compartidlo con todo el mundo que creéis que le podría gustar escuchar esta versión o conocer esta canción Suscribíos al canal que es lo más importante, estamos a punto de ser 100.000 y eso me parece una pasada, aún estoy flipando Pero si aún no estás suscrito, dale botón de suscripción y la campanita para enterarte de cuando haga más música Más canciones y muchas más cositas Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo y sobre todo, tal y como he hecho hoy Recordad, dejad que la música suene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!